Pues mira, por suerte debuté en 2016 aquí, he estado viviendo aquí cuatro años en Murcia y tenía que volver y increíble, no, yo era igual. Mira, le dedico a un amigo que lo está pasando mal, le hice algún trasplante y va por él. ¡Va por ti, Javi! Somos gallegos, sí, somos gallegos, vinimos un grupito y con la familia y bueno, a disfrutar de estos días y de la carrera. La verdad es que Valencia se merece estar entre los mayores, ¿no?, entre los maratones más grandes del mundo. Ya digo, por su recorrido, por su organización, por su público, bueno, por todo, ¿no? El ambiente ha sido espectacular, las grandes avenidas como la calle Colón, como la Alameda, como la Plaza del Ayuntamiento, pues son momentos en los que uno le da una energía tremenda y cuando uno está un poco decaído vas para arriba y la verdad es que es una pasada, es una experiencia para vivirla. Bueno, para mí, venimos de Cantabria, de Laredo, es mi primera maratón y contento, contento de haber venido a esta hermosa ciudad y haberla acabado, que era lo que más quería. Es un maratón precioso, yo soy francés, hablo español, yo llevo cuatro veces aquí y cuatro veces una mervella. Está muy bien organizada, la gente de aquí, bueno, una mervella, un 10. Pues ha ido súper bien, la verdad es que es un ambientazo, súper buen día y no se puede pedir más. Además, todo el recorrido con muchísima gente animando, que se agradece un montón, así que nada, súper buena experiencia, para repetir seguro. Fenomenal, es que correr en Valencia, nosotros solemos venir no solamente a la maratón, hemos venido también a la media maratón, a 10.000, nosotros nos encanta Valencia y bueno, yo realmente se lo dedico a ella, que ha hecho un entrenamiento y es una campeona con todo lo que ha tenido. ¡Gracias!